Inauguraron mina de oro y plata en Puerto San Julián. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó la inauguración de una mina subterránea de oro y plata en Cerro Vanguardia, en la ciudad santacruceña de San Julián. La mina, que trabaja mediante el proceso de lixiviación con cianuro, tiene la única planta de recuperación del país y la segunda de Sudamérica, que permite rescatar el 90% del reactivo utilizado. Si se tratan correctamente y con las normas de medio ambiente, no hay industria que no sea sustentable y amigable con el medio ambiente y la minería es una de ellas. Gobierno del Pueblo de La Rioja.